No se quieran, pero porque yo ahorita voy a tomarle fotos a todos, a todos A quien ve, tome sus fotos ahorita Ya ya casi mira, dile adiós a Mami, dile adiós a Mami esa Y cinco años después Mira Mami, mira Mami Esta, esta, mira Mami Bueno, nos acaba de tomar una foto Gloria Trevi, la que viene con este dos metros Bueno, a decirles que hoy van a venir varios rapistas Hoy es día de famosos aquí en Granada Bueno, tomen todos sus fotos muchachos, tomen fotos por todo lado Porque ahorita cuando estén sentados voy a comenzar yo con mi cámara de mil doscientos megapíxeles Voy a tomar las fotos a todos, a todos Así es que hoy me toca tomar fotos Hoy soy el geotógrafo del evento Así es que estén listos, porque me toca tomar fotos ¿Tienes una foto? ¿Tienes una foto? ¿No? No 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 Ahora, a ver, a ver, a ver qué bonito es que de las niñas Señora, ¿te quieren foto? Sí, verdad ¿Tienes una foto? Porque yo hoy voy a tomar fotos así es que Ya que mi cámara traída desde Japón y la mejor cámara del mundo ah, es una foto, venga, aplauden esa vez, muy bien general aprovechen a tomar sus fotos porque ya casi voy a tomar fotos yo, ¿verdad? con mi parasol y granida de jamón con mi parasol con mi parasol